Particularmente hoy es una reunión que está abocada a la consideración de admisión y evaluación de los proyectos de extensión que se presentaron en la última convocatoria. Es la segunda convocatoria de carácter general que impulsa la universidad. Me parece con muy buen criterio en el sentido de que dispone recursos económicos y asistencia técnica para que docentes, estudiantes, graduados y no docentes de la universidad puedan participar en proyectos que vinculan algunos saberes de la universidad con necesidades sociales desde distinto orden, desde distintas disciplinas. Fue una convocatoria abierta a todos los equipos de las cinco facultades, así que hay diversidad de presentaciones. Y hoy lo que estamos haciendo es justamente la evaluación de esas presentaciones. Luego de este proceso de evaluación, ¿cómo se continuará trabajando? ¿Cuáles son las etapas previstas? Bueno, se presentaron 54 proyectos en la convocatoria, distribuidos en las cinco facultades. Entonces, conformamos comisiones de admisión y de evaluación según los criterios que habíamos establecido. Vamos a trabajar con eso. Bueno, estuvimos trabajando ya la semana pasada. Hoy nos encontramos con el producto de ese trabajo. Vamos a considerar lo que trae cada uno. Luego de esa evaluación, ajustaremos criterios y pasa el proceso a una evaluación externa. Luego, digamos, de nuestra primera evaluación a una evaluación externa para terminar en la primera semana de abril, elevarle al rector el informe y así ya asignar el presupuesto a cada proyecto aprobado. A nivel general, ¿cuáles son algunos de los temas o ejes que se trabajan en estos proyectos? Bueno, son muy diversos. Hay temas que muchos tienen que ver con cuestiones ambientales, como pueden ser cuestiones más ligadas a lo geográfico o al uso que hacemos del ambiente. Otras que tienen que ver con cuidado y sanidad de la población o de los animales que conviven con la población. Tema muy de asistencia técnica, muchos de articulación con enseñanza media, algunos de asistencia técnica al sector privado y muchos otros con un sentido social bastante marcado. Que trabajan problemas que tienen que ver con las violencias, con las nuevas configuraciones respecto a las sexualidades que van cambiando. Cuestiones que tienen que ver con promoción de satisfacción de necesidades en algunos barrios más vulnerados de la ciudad. En fin, según la especificidad de la facultad hay proyectos muy diversos que recién hoy estamos terminando de conocer.